hola bienvenidos a tejiendo con mary cardiel hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada en la técnica que es a dos agujas es reversible que quiere decir que del otro lado es el mismo punto el material que yo utilicé para tejer esta muestra es hilaza delgada y agujas del número 7 milímetros empezamos para tejer esta muestra es múltiplo de 2 más 2 puntos de orilla y solamente vamos a repetir una vuelta aquí yo monté 22 puntos siempre el punto de borde el principio y el final van a ir tejidos al revés y entonces primer vuelta primer punto lo vamos a tejer al revés vamos a tejer una lazada dos puntos juntos al revés 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 y así vamos a continuar tejiendo todos los puntos yo aquí ya este puse una y las a un poco más gruesas y metí unas agujas del número 6 más chicas pero entre más grandes metan la numeración de las agujas este más abierto le va a quedar lo que es el tejido y finalizamos con el punto el último punto de borde al revés vuelta número 2 vuelta número 2 repetimos otra vez la vuelta número 1 primer punto lo tejemos al revés una lazada tomamos dos puntos juntos al revés una lazada una lazada dos puntos juntos al revés una lazada dos puntos juntos al revés una lazada y dos puntos juntos al revés una lazada y así vamos a continuar tejiendo todos los puntos esta puntada es muy bonita, la podemos utilizar para una bufanda o para un chal rectangular y rinde mucho el estambre porque es muy abierta esta puntada y punto de orilla lo vamos a tejer al revés y aquí ya terminamos, miren aquí ya se logra apreciar un poquito la puntada pero conforme van avanzando va quedando así es puntada de una sola vuelta espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial, gracias